¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a 8 Magazine en este jueves 20 de abril. España entró en sequía de larga duración a finales del año pasado y se prevé que 2023 sea uno de los años más calurosos del planeta Tierra. La espera, pues, que llueva este fin de semana. ¿Y quién sabe esto? Dani Angulo. Y además nos ha preparado unos vídeos que se ha ido esta mañana de la redacción para grabarlos él mismo que no tienen desperdicio. Y seguiremos hablando del tiempo y del campo porque las heladas de abril tienen consecuencia en los cerezos. Si hay o no cerezas nos lo va a contar hoy Gerardo de Mateo. Si hay o no ya están diciendo los tertulianos de hoy que ver, yo creo que no hemos visto ninguna cereza, ¿no? Fernando Cruz y Sá, que estábamos ahí los cuatro mirando. Qué pena. Me dice Gerardo, ¿ya lo vas a ver luego? ¿Lo vas a ver? Digo, madre mía, pero veía las imágenes y digo, ¿dónde estás? Ha ido ya al baño de caderechas, estaremos luego, pero no sé yo. Qué pena, ¿verdad? Da mucha pena el trabajo que se te va en una noche. En la helada se acabó todo. Y eso es lo que está pasando ahora con la agricultura y lo que está pasando con los árboles frutales y todo eso que está perdiendo. Es una pena. De todas maneras. Eso de la pertinaz sequía hacia ti cuando estábamos hablando. La pertinaz sequía cuando éramos pequeños ya se oía. Lo decía mucho en la época de Franco. La pertinaz sequía. Y ahora que está también de moda porque Franco fue nombrado socio de honor del Barcelona, pues ahora que estamos con la memoria histórica podemos sacar un montón de cosas para que a algunos les entre hubiera un extraño rubor. ¿Era de Barcelona? No, no es que era de Barcelona. Es que el Barcelona hacía la pelota a Franco como la alta burguesía que había entonces. Para que no desapareciera. Sí, sí. Era él, ¿no? Franco era del Madrid, decían. Yo creo que no era nada porque ese fútbol no tenía nada. Yo creo que no me pega que a Franco le gustara el fútbol, que igual me equivoco, ¿eh? No conozco a ese señor de nada. Yo creo que le preocupaba el contuberno judío marxista y la pertinaz sequía. Eso era que le preocupaba. Perdona, pero hizo pantanos, ¿eh? También hay que darle... Yo no sé cuándo se hizo el último pantano en este país, pero no lo sé, pero hace muchos años, ¿eh? Sí. ¿No? Y hizo un buen barrio en Bilbao, el barrio de Ocharcoaga. Ocharcoaga. Fue en Franco el que, bueno, pues que llegó allí, vio las condiciones en las que estaba y pues... Y unas banderitas. Yo estaba en Bilbao. Sí. Iba con las banderitas, todo el mundo con las banderitas. Y la alta burguesía vasca, lo mismo que la catalana, fueron los primeros que aplaudían a Franco en aquella época, ¿eh? Algo se llevaría. Oye, algo se llevaría. Ahora son del PNV de Convergencia. Porque vivían bien. Sí, sí, sí. Claro que vivían bien. Bueno, vamos a dejar la clase de historia para otro momento. Nos vamos al presente. Yo no sé cómo de aquí hasta el 28 de mayo vamos a estar hablando de elecciones y tal. Si podría mostrar algunas banderitas o algo. Cada uno de un partido. Eso. Bueno, vamos a sorteo igual, ¿eh? Se los paguen. Eso. Eso. Unas banderitas, todo algo para hablar de esto. El Partido Socialista, que ha presentado ya su programa, 124 folios, y parece ser que se centran en la vivienda y la cultura. ¿Habéis podido echar un ojillo al plan del Partido Socialista? Pero en general, en Socialista o en Burgos. En Burgos. En Burgos yo he leído que de repente vuestro alcalde... ¿Vuestro alcalde no es tuyo? No. Ah, sí, sí. De momento sí. De momento. ¿Hasta la fecha? Va a hacer piscinas, va a hacer gimnasios, va a hacer tantísimas cosas que yo, si le queda algo de dinero y quiere hacer un gimnasio en mi casa, pues yo le dejo. Porque es que va a hacer tantísimas cosas que me he quedado hoy pasmada de lo que he leído en el periódico. ¿Sí, Fernando? Yo lo de la... que va a invertir mucho para la capitalidad cultural europea del año 2031, que se va a elegir dentro de cinco años o cuatro años, en el 2026, me parece que está la elección de la capitalidad. Entonces, él habla de la cultura, lo relaciona con la capitalidad cultural. A mí me gustaría saber qué es lo que va a hacer para que en el año 2031, en Burgos, podamos decir, somos la capital europea de la cultura. O sea, como que ves la meta, pero no ves el contenido. Es decir, los pasos que va a seguir hasta llegar ahí. Eso es lo que no ha dicho, porque habla en abstracto. Apuesto por la cultura, apuesto por la vivienda, pero hay ni piso, ni cultura, ni gaitas. O sea, lo que tiene que decir es, mira, la cultura, lo que vamos a hacer es esto, vamos a hacer una programación estupenda, como lo hacía entonces, en la época de Olivares, lo hacía Isabel Abad. Hizo una programación de verano, de cultura estupenda, que era además muy atractiva, no solo para gente que venía de fuera. Era un teatro de calle, que era una maravilla. Fernando pide dinero para el teatro. Y la animación, claro, y para el teatro. Tú pides y se te pide, porque a lo mejor tiene presupuesto. Para mí eso de decir, yo voy a apostar, perdón, yo voy a apostar por la cultura, no me lo creo. O sea, que bueno. No, pero es que apuesta por todo, Fernando. Que especifique. Tú lees los programas electorales, me da igual, del Partido Socialista, del Partido Popular, de cualquier partido. Que no hay quien lo lea, a ver, esta gente lo lee. Poca. La mayoría de la gente va a votar y no lo lees. Es que, 124 folios... A ver, pero es que luego, imagínate que lo lees. Y, si es que todo es súper bonito. Es todo, es mucha fantasía. Puedes sacar ahora... Es decir, que luego hay que arreglar, luego hay que hacerlo. ¿Quieres decir que el programa electoral se parece al cuento de la sidanita? Sí, totalmente. Pero el de todos los partidos políticos, no solamente el de este, todos son iguales. Empiezan a contar, como dice él, apuestan por la vivienda, apuestan por la cultura, apuestan por no sé qué. Pero luego, a la verdad, ¿de dónde sacan el dinero para todo eso? Porque si coges lo de la vivienda, que sí, que van a intentar buscar pisos de alquiler para la gente joven, que van a la gente que les echan de sus casas por tal, les van a buscar unos alquileres sociales... Lo van a hacer con la ayuda europea, todo lo de la vivienda. Pero luego, ¿de dónde sacan todo eso? Con las ayudas de Europa. Pero si es que no hay pisos, no hay nada, si es que no hacen nada. Si es que en este país, si se hubiera empezado... Esto de los pisos está muy de moda ahora, ¿no? Al otro día dijo nuestro amigo Pedro que iba a poner 50.000 viviendas. Uy, que de cuadrilla. Pero 50.000 viviendas. ¿Sabes la mitad dónde están? No existe la mitad de los pisos. No existe. Están para arreglarlo. Si hay un cartel donde se vende uno de los solares que debe de ser en el medio del campo... Son las viviendas que no han vendido los bancos durante 15 años. Durante 15 años no las han vendido. ¿Qué las quiere? Ahora, os voy a decir una cosa. A mí lo que me alucina es que esté ofreciendo viviendas. Cuando tenemos La Palma, que con el volcán hubo... Los pobres gentes se quedaron sin viviendas. Fue dos veces en el Falcon y todavía no les han hecho las viviendas. Viven en viviendas todas de estas prefabricadas. Entonces, ni les llega ayuda, ni les llega viviendas. O sea, está ofreciendo al resto de España... Primero, céntrate en La Palma, que están los pobres desangelados y sin viviendas. Y se han quedado sin ropa, se han quedado sin nada. Y entonces, ¿por qué ofreces viviendas sin las vacaciones? Nos hemos extrapolado, nos hemos ido a nivel nacional, pero nada, ahora volvemos a nivel local. Os voy diciendo promesas, piscinas y polideportivo, San Cristóbal, programa de retorno de talento joven emigrado, remodelación de la calle Alcalde Martín Cobos, construcción del nuevo Mercado Norte, creación de una feria de turismo cultural y las barracas en el antiguo depósito de la CLH. Estas son algunas de las... Ah, las barracas se las llevan al... Dicen que sí, son ellos... ¿Dónde está la universidad? ¿Dónde está la universidad? Donde estaban unos... Es que tenía que haber un recinto ya fijo para todos los años. Lo de las barracas es una cosa que es de vergüenza. ¡Uy, el año pasó a las barracas! ¡Anda, que no tuvimos! No, porque están puestas cada día en un sitio. ¡Uy, en medio de la nada! Y yo, que me muevo mucho, sobre todo en verano, y voy a ferias y tal, ¿no? Y es que vas a pueblos por ahí, pero pueblos grandes, pero son pueblos. Y tienen unos recintos feriales maravillosos, pero maravillosos. Y entonces a mí me da una envidia tremenda. A mí la verdad es que cuando vine a vivir a Burgos me llamó la atención que no hubiera un recinto ferial. No, porque sí me molesta a todo el mundo. Cuando estaba aquí, molestaba aquí. Cuando estaba allí, molesta a mí. Pero es que a todo el mundo les molesta todo. O sea, así como antes colaboraba a todos los ciudadanos con todo el mundo y tal, ahora no. Me molestan las barracas, me molesta el que toca la guitarra, me molesta el que toca el piano, me molesta el del bar, me molesta... ¿Sabes cuál es el final de las barracas? Que las pondrán en algún sitio. Gente que se ha quejado por el ruido. Y sin embargo esos festivales atraían muchísima gente. Hombre, claro, el que empezó a funcionar ahí en Fuentes Blancas. Ese tipo de festivales, tanto de música como de teatro, como lo sea. Festivales, grandes festivales para atraer. Y además eso es inversión, eso es dinero para la ciudad. Y eso es que gente de fuera conozca la ciudad. Claro, y las barracas son ruido, música, gente, bullicio. Me escolgorio, si no, no sería una feria. Y ahora cada año, si te das cuenta, tú vas a la barraca y cada día está más bajito todo. ¿Va a llegar el día? Sí, está más bajito. Hombre, hay muchísimo más que antes. Y a una hora tiene cargadas. Llegará el día que todo el mundo vaya a las barracas con cascos. ¡Qué dices! Para que todo el mundo vaya con la música de la feria. Pero ¿cómo vamos a ir como un perrito piloto por la feria? A ver. Es así, es así. Vamos a poner toda la fallera. No veremos. No veremos. Anda, anda, anda. Te darán unos cascos al entrar. Sí, bueno, a este rato me pongo yo las orejeras esas como si fuera yo la fallera mayor del reino. Dale tiempo al tiempo. Tampoco pensabas tú que iba a haber contenedores con tarjeta, ¿no? Hace unos años. Eso es otro tema. Y ahí están, ahí están. Es decir, que la cosa va evolucionando a mal, a peor. Muy bien, pues un futuro positivo el que nos espera, según Isaac Montoya. Y hablando de contenedores, pues nos vamos derechos a ellos. Dejamos el programa electoral. La recogida de base orgánica, la campaña, llega un 24% a los domicilios burgaleses, el doble de lo previsto inicialmente. Claro que a nivel provincial, pues no está siendo lo esperado. No me extraña de entrada, porque el que tiene que ir a por el, ¿cómo se llama? La tarjeta. La tarjeta y el... Y luego el pack, porque recordemos que hay que echarlo a esa... Y luego tienes que comprar unas bolsas especiales. En esas bolsas especiales. Luego la gente mayor. Pues es que las casas son pequeñas. Tienes que tener, ya lo dije el otro día, el contenedor de vidrio, el contenedor de papel, el contenedor de... De orgánico. Orgánico. Si les echamos cuentas, te salen como cinco... Cinco. Y luego la señora y el señor, que tiene que llevar la tarjeta de la caja, la tarjeta del contenedor, que no sabe cuál poner de ellos. Yo, a ver, sin ser yo mayor ni nada de eso, pero yo me imagino saliendo de casa, que si la tarjeta del contenedor, las llaves, no sé qué, con mi mala cabeza, digo, ¿verdad tú? ¿Dónde podría acabar? A mí me parece muy bien que se recojan los residuos y demás, pero me parece que es muy complicado. ¿Tú crees que se podría hacer de una manera más sencilla? Sí, no poniendo tarjeta. ¿Para qué está la tarjeta? Yo también, efectivamente. Que me diga alguien para qué está. Yo creo que es para nivel estadístico. ¿Pero qué está distinto? ¿Qué van a contar las bolsas que vamos metiendo cada uno o quién la va a meter? Me registrará cada vez que pasas la tarjeta. Ya, pero ellos no saben si tú metes o no metes. Ahí nada. Tú puedes pasar la tarjeta tres veces y luego no metes nada. Se hacen el truco del almendruco, se ponen con la tarjeta a jugar, a abrir y cerrar. Yo ya no sé la gente en qué dedica su tiempo libre. Esto es, Sandra, como lo que hablábamos hace poco de las cámaras. Control. Cada día está todo más controlado. No tenemos ni privacidad para ir al contenedor. Luego que no duró por las noches. Yo lo del contenedor, ese contenedor ya es no sé cuántos contenedores. Yo en mi casa veo siete contenedores. Hay siete. En una fila. Entonces ya han ocupado espacios que antes los ocupaban los coches, había aparcamientos. Ahora ya todo es eso. A mí me parece una solemne majadería lo que han hecho eso. Porque vamos, de toda la vida, de toda la vida se ha hecho, se ha tirado la basura, se ha recogido la basura, que harán productos orgánicos que puedan ser compostables luego en el futuro. Bueno, pues eso ya se puede hacer sin tarjeta, como dice Isha. O sea, que estáis de acuerdo con la finalidad, pero con el modus operandi... Es que estamos haciendo el trabajo a ellos, ¿no te das cuenta? A tarjeta. Seguimos pagando basura, pero que basura es el pin. Tenemos un trabajo tremendo. Tremendo el pin. En mi casa tengo que tener seis cubos. Y luego es eso, a nivel de organización en casa es un follón. Yo solamente lo puedo hacer una vez. Que tuve suerte que vivía en un piso, que todavía no me lo creo ni yo, que era muy grande la cocina, era enorme. Pero eso no es lo normal. Y me podía montar conciertos en la cocina. Sí, pero no es lo normal. Y tenía ahí un... Para donde la basura, que era enorme. Y digo, mira qué bien como reciclo. Y luego me gustaría saber si se recicla o no se recicla. Bueno, eso es otra. Esa es otra cosa que a mí me gustaría saber. Sí. Si una vez que los ciudadanos reciclamos, luego llegan... Que está muy bien, pero... A los depósitos y si se recicla. Esto es como colaborar con una ONG. Que a veces decía la gente, no sé a dónde llega lo que... Es que el impuesto de basura tenía que ser gratuito. Gratuito, porque todo el trabajo que nos lleva, gratuito. Totalmente. No tendrían que cobrarnos nada. Porque, joder, facilitamos el trabajo muchísimo. Y es que no os cuadra nada los contenedores marrones a vosotros. Y encima no tienen pedal. Los tienes que abrir con la mano. Los más guarros de todos los tienes que abrir con la mano. Y dices, pero que te da hasta mal rollo. Pero ahí tiene un pedalo. De esos. Estoy viendo. Ahí en la pantalla. ¿No tienes...? No, normalmente tienes... No, yo he visto alguno que no tienen pedal. ¿No? ¿No? A ver, que a mí el pedal me cuesta ya, eh. También os digo. Bueno, pero le tengo un poco a puerta. Y a veces me queda un poco trabadilla. No arranca, eh. Mira, mira, ves que sí que tiene pedal. Que sí que tiene, hombre. Sí, sí. El pan, pan y el vino, vino, Isaac. Bueno, algunos no tienen, pero bueno. Bueno, algunos no tienen. Es igual, pero da igual. La tarjeta sobra. Que nada, señor, de verdad. Porque es que dicen que luego pueden hacer un descuento. ¿Dónde? ¿Por qué? A ver, dicen que cuando lo de la tarjeta, pues el fin es que luego, a la hora de pagar el impuesto de basuras... Pero que acumulas puntos como en la tarjeta del supermercado. Sí, por lo visto, si usas la tarjeta... Que te dan premio. Pero eso es el futuro. El futuro que te dice. Que te dice. Por ti, como esas la muñeca chochona te lleva. Que no se va a cumplir nunca luego. ¿Qué dices? Y eso, o sea... Nada, nada. Qué barbaridad. Y como dice él, va a llegar el día que no va a haber más que contenedores. Sí, sí. Todo. La verdad. Porque eso no ha pasado, eh. Bueno, pasamos a otro tema que nos quedamos la semana pasada en el tintero. Fernando, a propuesta tuya, porque te llegó ese comentario de una farmacéutica, y es que faltan medicamentos en, según qué, farmacias de Burgos. Faltan, yo creo que en todas las farmacias. Yo la información que tengo es de la farmacéutica de mi barrio, con la cual me une cierta amistad, y entonces es la que me dice que, bueno, que tienen un problema muy grande en las farmacias a la vista de la falta de medicamentos. Y luego, puedes mirar por la Asociación Española de Medicamentos, en la cual reconoce que hay 700 y pico medicamentos que no se están sirviendo. El problema, y lo que les están diciendo a las farmacias, que utilicen los genéricos o que busquen la manera de poder solucionar al paciente cuando solicitan un medicamento que no lo tienen. Entonces, problema, el por qué surge esto. Bueno, el por qué, parece que hay muchos motivos. Los principios activos para muchos medicamentos no se están recibiendo por el problema de la guerra o por el problema de lo que sea. Luego, por otro lado, también, a veces hay un exceso de producción o hay una excesiva demanda, en lo cual reducen mucho los medicamentos. Y luego, por otro lado, también hay laboratorios que dicen que, como aquí el precio del medicamento está regulado, pues lo venden fuera porque ganan más dinero. ¿Qué medicamentos ahora mismo hay problemas? Pues que dice la farmacéutica que conoces, me piden tal, y no tengo, o tengo que anotarlos y avisar cuando lleguen. Hay un colirio que se utiliza mucho para la conjuntivitis y que hay mucha conjuntivitis y en esta época suele haber más, pues ese tiene problemas. Y claro, los farmacéuticos están reservándose esas medicaciones para sus clientes. Entonces, hay muchos pacientes que van farmacia por farmacia para ver si tienen este o otro medicamento. En el caso de la musicilina también está ocurriendo que falta la musicilina y también falta el tema de ese medicamento que han sacado nuevo para dejar de fumar, que no existe. Van a la gente que quiere dejar de fumar y no lo encuentran. Entonces, y la publicidad está hecha. Total, que se meten en el plan para dejar de fumar y no vale nada porque no tienen la medicación. Y luego debe haber problema también con los cartones y los blister para poderlos fabricar. Porque con esto de la guerra parece ser que no les llega. Y claro, los laboratorios tienen sus problemas. Es que siempre ha pasado en España que ha habido muchos laboratorios de investigación de solamente laboratorios de envasado. Porque laboratorios de investigación no hay muchos en España. Los laboratorios, muchos vienen de Inglaterra, otros vienen de Alemania. Entonces, aquí lo que se hace de ese laboratorio es envasar el producto. Envasan el producto. Entonces, aquí si tienen un proceso de la cadena, de montaje o lo que sea, pues retrasa mucho el despachar ese medicamento a las farmacias. Y las farmacias lo que hacen es poner en falta, como dicen ellos, falta. ¿En vuestro caso sabéis tener algún problema para conseguir algún medicamento? No, yo no. Mi marido sí, uno de ellos ha tenido problemas. Pero lo han dado un genérico. Bueno, y alternativo. Yo he hecho un trabajo de campo, eso de que he ido a preguntar a las farmacias. Es que Isaac es muy sano. El micrófono y mi cámara, ¿eh? Es muy sano. Equipo de investigación. No le hace falta nada. No me hace falta nada, de momento. Ya llegará, ya. Y nada, y es lo más o menos lo que dice Fernando. Lo que pasa es que la falta de medicamentos va cambiando cada 15 días. A veces son unos, otras veces son otros. Hombre, claro. Y todo es porque siempre dependemos mucho de los principios activos, sobre todo de los países asiáticos. Pero es que nos pasa en todo, en la farmacia, en los coches, en la informática, en no sé qué. Siempre dependemos tanto de los asiáticos, que cuando hay algún problema, pues entonces estamos fatales. Pero es que están acaparando, China y la India, están acaparando, según he leído yo un informe, el 80% de los medicamentos en Europa. Es que se lo quedan ellos. Claro. Como son tantos, pues entonces ya es el problema. ¿Y están todos estos? Se ponen todos los amarillos. Pero ellos son... Ahora lo otro. A ver, son muy aprehensivos igual, pues yo qué sé, dicen ahí por si acaso... Acaparan. Pues me lo quedo, ¿sabes? Pues si me doy una cajita, me quedo tres. Por lo que pueda ser. No, es que además son muchos, entre China e India, fíjate tú, los que hay. A un catarro que coja cada uno, ya me dirán... Deja sin medicamentos a todos. Dime Cruz, ¿algo? ¿Qué ibas a decir algo? Sí. Luego tiene, luego tiene. Bueno, nos vamos a ir con una celebración, porque una madre decidió hacerle una tarta a su hija para celebrar que había conseguido un puesto de matrona en el hospital. Total, que la tarta se ha hecho viral. Ahí la estamos viendo. Ay, qué mona. ¿Qué comentas? ¿Qué comentas de esa tarta? Pues a ver, tenemos aquí a un cocinero y a una cocinera aficionada. ¿Algo podréis comentar de esto? Sí, mira, que está hecho con fondant y es una cosa que... Y dulce de leche, rellena de dulce de leche. Incobible, incobible. Es decir, calorías miles. Os puedo decir que no me extraña que la matrona haya hecho esta tarta. A mí me parece graciosa. Pero está súper clara, o sea, a ver. Sí, pero te voy a decir que yo... Si no le falta un detalle, o sea, podemos verlo. Si no, yo soy enfermera militar y una de las cosas, sí... Sí, sí, pero que como enfermera militar... Una de las cosas que más bonitas presencié yo en el hospital militar fueron los nacimientos de los niños. Es una emoción de tal manera que no me extraña que la matrona haya hecho esa tarta. Es muy significativa y es demasiado expresiva. Pero... Eso es muy gráfica. Sí, muy gráfica. O sea, está claro... Es que aunque no pusiera matrona, estaba claro que... A lo que se iba a dedicar su hija. Es una tarta un poco de los años noventa, ¿sabes? Por mucho pelo ahí arriba, no sé. Yo creo que se escasea bastante. ¿Es seguro que es de ahora esa tarta? ¿Es de esta época? ¿Eh? Ay, por favor. ¿Por qué? De verdad que haya sido todo tan perfecto que no le ha faltado ningún... Sí. No le ha faltado ningún detalle. Oye, pero ¿habrá de todo de la viña del señor? Bueno. ¿Habrá quien nos haya apuntado a las modas del láser? Bueno, bueno, no sé yo. Un porcentaje muy pequeño. Oye, ¿por qué hay quien no se depila las axilas? O sea, quiero decir, pues tampoco lo hará abajo. O sea, no sé, no todo el mundo. Un día hablamos de eso, pero yo creo que no, ¿eh? A ver, que queremos que el chiringuito nos dure hasta junio, por favor. Bueno, no me da. Hasta San Pedro tenemos que seguir. Hasta San Pedro. Bueno, es original, es original. Es original, hombre. Es original. Me hace muy bien a mí. Es bonita, tiene su significado. Muy representativa, original, muy potente. Y además hay que verlo todo con naturalidad. Así es que yo creo que estas cosas antes se asustaba a la gente, pero ahora ya no nos rejuntamos de nada. Pero si es que al final nos escandalizamos de cosas tan naturales. Si tenemos todavía la venaza como niño pequeño, de jiii, 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 jiii. Cacaculo, pedo, picha. De una vista. Es que esto es obvio, a ver, ¿no? Me han echado imaginación y cierto arte también para hacerlo. Oye, ¿el niño cómo es? Es una monada. Será un muñeco, eso no se comerá, ¿no? Yo creo que se lo comerán. Yo creo que un muñeco de chocolate, igual sí que se come. Sí, seguro. Ay, no sé. A mí me parece que es un muñeco. Hombre, la de entera, ¿no? Es decir, yo me voy a comer la nariz, yo me voy a comer la oreja. ¡Y el pelo! Eso es un poco de entera, eso ya. El pelo parece, igual es de chocolate. Sí, el pelo de chocolate, sí, claro. A mí me parece que es un artista, la mujer que ha hecho esto, de verdad. No, es original, es original. Que tiene su gracia, hombre. O sea, es total. Yo estoy totalmente de acuerdo que tiene su gracia, que está muy bien hecho. Hace gracia, porque hace gracia, pero me parece una maravilla. O sea, hay que verlo con la igualdad. Es un artista. Tiene su mérito, ¿eh? Tiene su mérito. Yo no soy nada manitas para hacer esas cosas, pero veo tanto como Cruz como Isaac que lo están alabando un poco en el sentido ese de imaginativo y de trabajo que lleva. O sea, que eso me parece bonito. En la cocina se valora mucho la imaginación, la creatividad y está claro que a esta mujer le sobra. Y además es que es muy gráfica, muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, y lo importante es que la hija ha conseguido una plaza fija. Efectivamente, que tiene trabajo. Enhorabuena, por fin. Eso sí que hay. Es difícil. No me extraña que a la mujer le hayan entrado ganas de celebrarlo a lo grande y a todo lujo de detalles, como debe ser. Está muy bien. Vamos ahí con ese momento protestar. ¿Qué queréis comentarnos? ¿Qué quiero protestar? Yo quiero protestar que los senadores... Está hecho sí con el dedo, ¿no? Que los senadores burgaleses y los senadores en general han votado en contra de que llegara a Burgos el corredor atlántico y que se pudiera... que hicieran inversiones en Burgos y en la provincia. Y quiero decir que en las próximas elecciones, que lo piensen, porque estos señores no quieren que lleguen a Burgos. Estamos en campaña. Ah, pero ellos han votado en contra de que llegue a Burgos todas esas inversiones. Piénsatelo de traer la banderita a las tertulias. ¿No se me nota de dónde soy? Nada, nada, pero vamos. Yo no lo he notado todavía. Prima hermana de la Montero. Estaban contentas la Montero y... ¡Uy, uy, uy! Pero qué cara tiene el presidente Pedro Sánchez. ¿Dónde estaba hoy? Pero ¿y dónde estaba hoy? Estaba en Huelva, cerca de las marismas de Doña Ana. Sí, estaban Doña Ana. Estaba por allí. Regando su jardín. Sí, regando al jardín de Falcón para no gastar. Y regando su jardín para ir de veraneo a las marismillas, que va allí, ¿sabes? Yo en mi momento protesta es, ¿por qué no dimiten esas ministras y el presidente? ¿Por qué no dimite? Es que el chico de mi tía me ha hecho así. Pensaba que le ibas a decir que se llora a este. Pero ¿por qué no dimite? ¡Te lo juro! La poca vergüenza que tiene este gobierno, que es poca vergüenza, porque hacer lo que han hecho, hacer esa mamarrachada de ley que han hecho y no dimitir, pero mira que por menos ha dimitido. Oye, aquí, en la época de Aznar, estaba de ministro a París y tuvo que dimitir por una cuestión de leyes. O sea, y dimitió otro también. Y otros han dimitido unos cuantos. Pero estos no. Pausa, pausa. Que me están diciendo por el pinganillo que te recuerde Cruz, que Cristina Ayala... ¿Qué me habéis dicho? Una llamada, una llamada. Que votó en contra. Se confundió. También, que se confundió. A mí esas confusiones siempre me embosquean. Siempre me embosquean. Que tengo aquí el chivo a tu hombre. Porque es para lo que más se confunde. Pero de todas las maneras puedo decir que Cristina Ayala se puede confundir perfectamente como se confundieron otros y como nos confundimos todos. No creo que Cristina Ayala apoye al PSOE. Vamos, ni a Podemos. Ya, pero mira cómo se han juntado Partido Popular y PSOE. Bueno, pero es la única manera de sacar adelante lo del CSI. Si no, no se saca. Y ya son mil personas que se han beneficiado. A mí es que no me deja de sorprender que ellas no lo vean. Que no vean que hay mil personas que las han violado y que sus violadores se están beneficiando de esa ley. Que son mujeres. Pero fijaros que yo las veo tan convencidas que digo, se nos estará escapando algo de esta ley que es tan bueno y que no vemos o que no han sabido transmitir. Yo solamente digo una cosa. Cuando salió lo de la manada esa gente con lo de la sentencia había unas manifestaciones tremendas. En este país, tremendas. Y ahora estamos con lo de sí y sí que si ciento y pico se han salido fuera otros mil y pico les han bajado las penas. Y no pasa nada. Y nadie dice nada. Que no hay manifestaciones. No, no hay manifestaciones porque está claro que las manifestaciones siempre las hacen los mismos. Que son la gente que son de Podemos. Los de Podemos, punto pelota. Los demás son gente normal que vive la vida y no se quiere complicar la vida ni siquiera manifestarse. Error, error. Pero es así porque no pasa absolutamente nada. Es decir, tan delito es perdona, tan delito es que salgan ciento y pico personas a la calle de este índole que lo que pasó con esta gente. Lo mismo. Y nadie dice nada. Nadie protesta. De todas las maneras no os dais cuenta que, bueno, a lo mejor es que no nos hemos enterado pero que hay muchísimas agresiones sexuales de chiquitos jóvenes a niñas que yo de verdad estoy asustada. Sí, ha aumentado una barbaridad. Asustada. Pero ¿sabes por qué es todo eso? Es por internet. Porque con 13 años o con 12 empiezan a verlo. ¿Y qué ven? Lo que ellos quieren ver. ¿Y qué ven? Pues eso es un poco en plan... Pero que solamente les influya internet y tal y que no haya nada más para que se forme la integridad de esa persona y el que sea buena gente y no hagan estas cosas. porque no es normal que haya aumentado una barbaridad las violaciones de chavales de 13 y 14 años. Bueno, bueno, bueno. 13 y 14 años. Sí, sí. El otro día una niña de 14 y otra de 12. Nada, no, no. No, porque son menores. Son menores de 14. O sea, para violarlas son mayores y para luego poderles echar la culpa son menores. Bueno, es por los de puntas. Bueno, es terrible. Luego les castigará a su padre sin salir un par de fines de semana. Están amenazando a los padres de las niñas de 14 y 12 años la familia de los chicos. O sea, que manda narices que los padres apoyen a los hijos. Sandra, hay que cambiar muchas cosas en este país. Madre de Dios. Hay que empezar a cambiar. No sé si nos llega una vida para todos y si yo. Si se fueran a ir todos los males cambiando al muñeco no nos iría ni tan mal en la vida. Te aseguro yo que cambiándole mejorarían muchas cosas. Yo no sé si voy a llegar Por lo menos todo lo que tienes alrededor. Yo no sé si voy a llegar al cambio. ¿Cómo lo vas a llegar al cambio? ¿Al cambio de presidente o...? Muchos cambios. A cambio de todo. Ah, bueno, eso no vamos a llegar a ninguno. Ya te lo digo yo. Un placer teneros por aquí. Lo mismo. Muchas gracias. Que paséis buen fin de semana. Lo mismo. A ser buenos. Eso. Y hacemos una pequeña pausa para la publicidad y en unos minutitos estamos de vuelta en 8 Magazine. Estamos de vuelta en 8 Magazine. Vamos a hablar del campo y del tiempo porque las heladas que tuvieron lugar a principios de abril han tenido consecuencias para los cerezos. Nos vamos a ir hasta el Valle de Caderechas con Gerardo de Mateo para ver si hay o no hay cerezas. Gerardo. ¿Qué tal, Sandra? Pues buenas tardes por decir algo. Bueno, estamos, como verás, rodeados de cerezos como esa obra del genial autor teatral El Jardín de los Cerezos. Pero, en esta ocasión, pues no venimos a Caderechas a hablar de cerezas y de buenas noticias como últimamente, sino todo lo contrario. Estamos en una de las fincas de uno de los productores de cerezas del Valle de Caderechas y, como veráis, pues estas temperaturas que estamos teniendo que son demasiado altas para la época en la que estamos, Andro, han hecho una auténtica matanza en esta zona. Para hablar un poquito de lo que han sufrido y de los problemas que están teniendo este año, los productores tenemos a su presidente, a Juanjo. ¿Qué tal, Juanjo? Hola, muy buenas. ¿Qué tal por decir algo, no? Bueno, hay que estar animado también. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pues porque la vida es bonita también y hay que trabajar y tirar para adelante, ¿no? Bueno, por el día tan bonito primaveral, ¿no? Sí, demasiado bonito, yo creo. Ya veremos a ver. Bueno, el titular. Vamos a dar un titular, Sandra, que a veces es con lo que nos quedamos, El titular es que en todo el valle puede haber unas pérdidas del 80%. En la parte baja en la que estamos el 100%. Sí. De pérdida de cereza. Has dicho mucho el 80%. Yo casi iría al 90% en todo el valle. Vale. De cereza, manzana, pues parece que... Luego hablaremos si quieres de manzana. Sí, pero bueno, sí. Nosotros calculamos el 90% de pérdidas. Por ejemplo, la finca a la que estamos ahora, Sandra, es el 100%. Mires donde mires no hay ni una sola cereza que se ha salvado, ¿no? Sí, aquí bajo la temperatura entre 7 y 8 bajo cero. Hablamos de época en febrero-marzo de 20, 20 y pico grados, ¿no? Sí, con mucha temperatura en marzo, pasando de los 20 grados, que hemos estado hasta 28, el árbol se despierta, empieza a brotar, florece y luego viene una temperatura baja. Que no vamos a decir que sea normal para la época porque en 7 bajo cero aquí en el mes de abril yo creo que no se ha dado nunca. Pero una temperatura en el mes de abril de 3 bajo cero, 3 y medio, se puede salvar, ¿no? Se puede salvar si el árbol no está despierto, si no está en flujo. Como ha pasado un poquitín en la parte alta del valle, que se ve alguna más, pero ya veremos hasta dónde llegan. Pero también se podría haber salvado parte de esta cosecha si los registros que tenemos, que son unas pequeñas estaciones meteorológicas, funcionaran. ¿Por qué no funcionan? ¿Qué es lo que pasa y por qué se hubiera podido salvar algo? Bueno, las estaciones meteorológicas que son de la Junta de Castilla y León pues llevan 5 años sin hacer ningún mantenimiento. Nosotros hemos, por activa y por pasiva, pedido que las pongan en condiciones para que nos den los registros, pero dicen que estamos muy lejos de Valladolid y que no les merece la pena venir aquí a ponerlas en condiciones. Claro, no les merece la pena a ellos, pero a vosotros sí. Bueno, pero al final, no lo sé, estamos todos en el mundo, ¿no? Y lo nuestro no tiene tanta importancia como puede tener otras cosas para los políticos o dirigentes o los que lo manejes o que nosotros no sabemos quién lo maneja. Ojo, esas estaciones te prevén la lluvia pero también pueden prever heladas, con lo que vosotros podéis tomar cartas en el asunto, ¿no? Sí, esas estaciones lo que registran es la temperatura del aire, la humedad, la humedad del suelo, tienen una serie de registros que te van indicando si la helada va a ser más fuerte o más débil y poder tomar alguna medida. También te digo que con 7 bajo cero es muy difícil tomar medidas, es casi imposible. Pero con un 4 puede salvar algo. Con un 4 se puede salvar algo. Porque hay formas de humedecer el suelo, de poner esas cosas que venden ahora que dan como gueras, Sí, de esas estufas de calor para calentar un poquitín el ambiente y que no sea el 100% de pérdida. Pero ahora mismo en ese sentido estamos perdidos. ¿La Junta no las va a arreglar? No lo sé. Igual ahora después de esto sí, esperemos. Oye, no es una cuestión de criticar ni echar la culpa a nadie sino de que las cosas funcionen. A nosotros no nos gusta de por sí hablar mal de nadie sino que vaya la cosa como tiene que ir. Pues André, mira, vamos a hacer una prueba. Se ve perfectamente, tendría que estar la flor pero no está. Vamos a coger al tuntún para que lo veas, Juanjo. Se ve ya que está así, bueno, está helada, ¿no? pero enséñanos cómo debería. Esto, cuando abrimos vemos que el piscilo está todo negro, toda la parte de dentro está negro. Esto tendría que estar ya verde como para engordar. Estaba buscando yo una para que veáis que no esté negra. Justo, hemos hecho la prueba con una que hemos visto que tenía flor pero para que me va a costar, bueno, me va a costar que es que no veo ninguna pero si yo creo que es André que me vais a creer. Hemos visto una una flor de la cereza blanca, preciosa, a ver si está por aquí. Bueno, era parecida a esta. Estaba blanca, perfecta, pero lo de dentro estaba verde y yo he dicho anda, pues mira, en todo esto hay una cereza. ¿Pero qué me ha dicho Juanjo? Que no, que estaba verde pero al principio del piscilo estaba marrón y eso quiere decir que ahí no ha podido pulmonizarse. Si no se ha pulmonizado no hay cereza. Esto también puede ser malo porque ahora aparte de las heladas que hemos tenido, Juanjo, tenemos otro problema que es la gran sequía que estamos teniendo, ¿no? Sí, eso es una cosa que está repercutiendo a nivel nacional y a nivel europeo pero eso no quiere decir que nosotros nos vayamos a librar porque en el mes de marzo que normalmente suelen caer 80 o 100 litros de agua de lluvia pues han caído 10 y en el mes de abril que también solemos andar con esos valores de 80 o 100 pues no han llegado a 10, llevamos 8, nos queda una semana pero las previsiones no son muy halagüeñas, yo creo que la sequía se va a notar aquí también. Claro, más problemas que se van añadiendo, esto es un sinfín de problemas, que todo esto esté seco también implica que las abejas no polinicen con que también las abejas tienen lo suyo y las pobres esto también las va a perjudicar, ¿no? Sí, bueno, a ver, cuando los años vienen a derecho y vienen bonitos pues no se preocupa a nadie y cuando vienen problemáticos como este pues ya estamos todos encima, ¿no? El cambio climático, nosotros llevamos ya muchos años hablando de este tema con la administración, el cambio climático a nosotros nos está machacando, nosotros somos una zona extrema, luego estamos, es un rincón de la provincia de Burgos que se libra de las heladas porque aquí hay cerezas y no hay cerezas en otras zonas de Burgos, ¿no? Porque nuestro microclima es más adecuado a este cultivo, pero con el cambio climático nos estamos viendo que nos está perjudicando mucho, nosotros hemos hablado con... ¿Pone a pistachos ya? No sé, o oigo chumbos. Lo mejor será ir a pedir a la iglesia, a la iglesia pedir y ya está, porque la administración no nos hace ni puñetero caso, vamos, o sea, es que no hay nada por donde cogerlo. Palmeras y cocos. Agroseguro. Esa es otra, esa es otra, ahora que has dicho agroseguros, claro, otro problema es que los seguros no quieren que os aseguréis. No, no, nos están echando del seguro poco a poco, o sea, no nos dejan asegurar el tipo de seguro que hace es por las producciones de los años anteriores, solo te deja asegurar cierta cantidad de fruta y cuando hay dos o tres años seguidos, pues, por ejemplo, yo en las manzanas puedo asegurar 100 gramos por árbol. ¿Eso es media? Eso es media. ¿Manzana? Una manzana cada dos árboles, si yo tengo una manzana por árbol, el agroseguro ya dice que tengo gosechón. Entonces, es que eso es obvio que no. Bueno, pero el sistema funciona así. Yo lo que creo es que no está, la administración no está preparada para lo que nos viene encima. Entonces, lo que te decía, los años buenos, todo el mundo jiji jaja y los años malos, bueno, pues, que se fastidien dos o tres. Madre mía, vamos a darle un poquito la vuelta al tortilla. En nuestro programa, Sandra, tú sabes como yo que siempre intentamos darle la vuelta, ¿no? Me vengo aquí, porque aquí, bueno, de momento, otra de las cosas, de las joyas de esta zona es la manzana de Caderechas, la manzana reineta de Caderechas, la tenemos aquí, en la que, bueno, pues, podemos ver que no ha sido tan fuerte la helada como con la cereza, ¿no? Sí, viéndolo ahora, la manzana es cuando empieza a florecer, abrir las flores, ya vemos que las flores viejas que están todas heladas se quedan atrasadas, ¿no? Y el árbol saca flores que estaban más dormidas, ¿no? Y esas tienen mejor pinta, aquí tenemos una, dos. Por ejemplo, vamos a abrir una que en teoría está bien, a ver si... Sí, cogemos una, así, esta que tiene ya los pétalos, están un poco quemados, pero lo que tenemos que mirar es si el estilo tiene bien, si tiene, se le ve verde, bueno, tenemos un poco de esperanza en que la manzana pueda salir adelante, también tenemos que tener en cuenta que en este grupillo que vemos aquí, si conseguimos librar tres manzanas, ¿algo es algo? Pues que así estaría bastante bien, no es como los cerezos, que con tres cerezas ahí no sacas producción, aquí la manzana, pero aún así, sí que podemos ver así, a simple vista, pues que habrá un 70, un 80% de flores estropeadas, pero bueno, ahí hay esperanza, por lo menos de momento, hay que tener un poco de alegría. Ante todos estos problemas, Sandra, ya me tengo la última duda, claro, aquí hay, dentro de unos meses, se celebra, se celebrará, o se celebraba, una importantísima feria de la cereza del Valle de Caderechas, que a día de hoy, supongo que, no se sabrá absolutamente nada, es más, todo hace indicar que, como no sea arriba, haya cereza, no se puede hacer, ¿no? No, el tema es muy complicado, ahora mismo, los planteamientos, son muy pesimistas, hay que reconocerlo. No vais a hacer un sin cereza, no se puede, no se puede, la gente se tiene que dar cuenta, de lo que tenemos encima, si nosotros no tenemos cereza, no podemos hacer feria. Pues se me ocurre a mí una cosa, como hay que darle la vuelta a todo, ¿podemos hacer la no feria, de la cereza del Valle de Caderechas? Ya pensaremos algo, y si la administración no nos hace caso, habrá que coger la imaginación. Compramos Percebes y hacemos la feria del Percebes en Valle de Caderechas, ¿no? Lo seguro no responde, la administración tampoco, pues igual la gente que quiera que nosotros sigamos cultivando fruta, pues pueda ayudar de alguna manera. Pues qué mejor que reivindicar con la no feria de la cereza. Sí, algo haremos. Ahí te lo dejo. Tú siempre tienes unas ideas, sí. Claro, hombre. Claro que sí. Eres un crack, una máquina. Pues Juanjo, gracias, y que, bueno, pues en este caso, que se nos salve un poquito la manzana, y sobre todo el Valle de Arriba, que ese 10-15% lo salvemos. Bien, en ello estamos. Gracias. A ti y a vosotros. Pues Sandra, hoy las noticias no son buenas, la verdad, pero bueno, hemos querido estar con ellos. Cuando estamos a las buenas, siempre estamos. En San Pedro siempre nos regalan esa cajita de cerezas para todo el equipo. Este año no va a ser así, pero por lo menos vamos a apoyarles para que dentro de dos nos den esa cajita de cerezas. Sandra. Claro que sí, Gerardo, siempre al final tenemos que informar, entretener, a veces son noticias buenas, otras malas, pero oye, ahí vamos a estar nosotros siempre apoyando. Y aunque estamos en abril, muchos eventos que van a tener lugar este verano en la provincia, pues ya se van perfilando, completando esos últimos detalles, como es el caso de Dibujando por Mambrilla, que será del 11 al 13 de agosto. Y uno de los miembros de la organización nos acompaña, Igor Cabelasco. Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Como es tradición, él siempre que me entrevista y me encanta, le he dicho, ya estás con tu cuaderno, él está siempre con su cuaderno, él no puede parar de dibujar. Bueno, siempre intentamos sacar partido a cualquier ocasión para poder dibujar un poco y bueno, pues aunque ahora tenemos que seguir la conversación, pero bueno, para poner unas líneas, suficiente. A mí no importa, a mí si tú me vas contestando, tú puedes, oye, sí, perfectamente se pueden hacer dos cosas a la vez. Anda que no, no cogemos el móvil a veces cuando vas, quedas con alguien y tal y está ahí con el móvil, está contestando WhatsApp y a la vez mantiene una conversación. Hombre, otra cosa es hacer... Pues dibujando igual. Por lo menos hacer una bien. Bueno, eso sería ya... Lo ideal y lo soñados, que somos muy despistados como yo, a veces nos cuesta hasta hacer una. Séptima edición de Dibujando por Mambrilla, Porca, ¿qué lecciones dirías que habéis sacado de las anteriores ediciones? Que habéis dicho, en esta no podemos fallar en esto, esto y esto, o nada, o todo bien. Yo creo que lo que hemos aprendido es que Mambrilla nos lo pone muy fácil. Nos lo pone muy fácil porque Mambrilla-Castrejón, que es una metáfora de la ribera, nos da suficiente juego como para atraer personas interesadas en dibujar en sus cuadernos desde un montón de puntos diferentes, más cercanos, más lejanos, y a la vez, Mambrilla no lo pone fácil porque todo el mundo está deseando colaborar con nosotros, deseando colaborar con esta actividad y, bueno, pues así vamos solventando todas las circunstancias que se nos van presentando en la organización y entonces todo eso nos da confianza para presentar en este momento el cartel de la séptima edición. ¿Cuántas personas han pasado ya por este programa? Pues tampoco es que hagamos un recuento, ¿no? ¿Pero más o menos por año o cambió que en la primera edición las plazas eran más limitadas y el año pasado fueron más? Ha ido evolucionando. Nosotros el primer año hicimos una convocatoria solo de mañana al año siguiente hicimos mañana y tarde y al tercer año pasamos a hacer el fin de semana completo. Entonces este es el cuarto con este formato de... Del fin de semana completo. Con posibilidad de alojarse en la Casa Azul y en la Casa del Royo, en las casas rurales que colaboran con nosotros, ¿no? Y también hay posibilidad de participar solo el sábado o en cosas puntuales. O sea, que si nos inscribimos podemos elegir, es decir, no tiene por qué ser el fin de semana completo en caso de que no podamos. No, nosotros tenemos... Siempre lanzamos un programa que incluye todo el fin de semana, pero también hay mucha gente que viene y se acerca expresamente el sábado a participar en la jornada central de Dibujando por Mambrilla. Gorka, ¿y para qué surge Dibujando por Mambrilla? Bueno... Te voy a decir el por qué, pero es que el para qué es más práctico. Es una de las cosas que he aprendido hace poco. No, un poco surgió porque de repente mi hijo quería ir a Mambrilla a los veranos y yo iba con mi cuaderno y digo, bueno, hay que llenar un poco el tiempo también y... en esos momentos fui conociendo gente que yo no conocía, pero que compartíamos espacio en Mambrilla sin saber de nuestras carreras profesionales en el entorno del dibujo. Sí, que te pones a hablar pero no sabes al final a qué se dedica el al lado. Sí, o gente que te ve dibujando y te dice, este chico también dibuja. Y de repente dices, Iván San Martín, o sea, incluso el propio Isaac, coautor del cartel de diseño, que yo seguía por redes sociales sin vincular a Mambrilla. Anda. Porque tienen una categoría artística que en Mambrilla queda diluida porque es el hijo-nieto de Raquel, porque es el hijo de Adolfo... Sí que esos títulos pesan más que el de Benito es propio. Pues soy el nieto de María y Dionisio y nadie sabe muchas veces lo que haces profesionalmente. El nieto de Anita o... ¿no? Éramos... Funcionábamos en esas categorías. Pero de repente te das cuenta que hay... Bueno, eso que coincidíamos personas con carreras profesionales muy importantes en el tema del dibujo. Y en un momento dado contactas ya con estas personas o con Javi Uso que yo le seguía también porque sabía que hacía cosas... Había dibujado cosas sobre Mambrilla pero no nos conocíamos personalmente. Y de repente contactas por las redes sociales y dices oye, hay que hacer algo. Y de repente pues unimos un poco esfuerzos, unimos intereses y lanzamos... Y hasta el día de hoy casi a las puertas de la séptima edición. Comentabas antes el cartel. Ahora lo vamos a ver pero ¿quiénes han sido los encargados de elaborarlo este año? Pues este año lo han elaborado de manera conjunta un colectivo, un dúo artístico y creativo y bueno, tiene muchos adjetivos que poner, este dúo, que se llama la oveja estelar que es la unión de Estelar Abajo y de Isaac González San José que firma artísticamente como diez ovejas. y han creado y han creado ese colectivo para aunar y para proponer diferentes tipos de propuestas artísticas y entonces entre ellas tenemos la suerte de que nos han elaborado este cartel tan sugerente. Hablar de novedades este año no sé si es muy precipitado o si podemos dar algunas pinceladas de cómo va a ser esta edición, esta séptima edición. Bueno, nosotros más o menos tenemos un esquema ya que más o menos funciona. Hay cosas que funcionan y que se van a repetir. Luego vamos añadiendo pequeñas novedades que bueno, generalmente a veces por sencillas que sean tienen por detrás hay que trabajarlas. Nosotros digamos lo más novedoso un poco sobre lo que estamos que puede ser es añadir una pequeña aportación de la danza porque también tenemos en Mambrilla una persona por lo menos que sepamos con una trayectoria importante pero bueno eso lo estamos trabajando entonces no sabemos si se va a poder confirmar si no nos gustaría la cazora el chup chup si este año al que viene pero nos gustaría en algún momento pues que también eso se pudiera ver en Mambrilla porque lo mismo que el año pasado incluimos teatro en la presentación eso te iba a decir que en otras ediciones habéis unido otras disciplinas como el teatro pues en esta puede ser la danza al final creemos importante reivindicar también ese tipo de de carreras más o menos profesionales que al final que al final es arte eso es de gente que está por allí simplemente paseando por Mambrilla pues en los veranos o en los tiempos de vacaciones y decir bueno pues yo creo que sobre todo porque la gente de Mambrilla todo eso lo está recibiendo con mucho cariño con mucha ilusión sí que sienten ya dibujando por Mambrilla como suyo sí sí al fin y al cabo hay bastante gente que nos ayuda a que esto se pueda materializar porque las ideas son bonitas pero luego hay que materializarlos pero si no se llevan a la práctica poco valen y también hay que tener en cuenta que Mambrilla es lo que es o sea es un pueblo de 114 habitantes en la rivea del Duero y entonces muchas de las de las cosas o carencias que pudiera tener nosotros lo solventamos gracias a ese apoyo que tenemos de personas o de empresas de Orca ¿y cuándo nos podemos inscribir a esta nueva edición dibujando por Mambrilla? bueno las fechas habituales son siempre a final de junio principios de julio cuando abrimos el plazo de de inscripción y cuando solemos presentar ya el el programa ¿no? ahora lanzamos el cartel porque es una forma de permitir a la gente cuadrar sus agendas quien tenga un cierto interés pues igual pues por las vacaciones sí ya sabe que bueno pues me cojo las vacaciones que coincidan con estos días a ver si el programa me interesa una vez que veo el programa si me interesa pues ya me apunto sí yo creo que tiene más que ver con el tema de eso de vacaciones de cada persona de sus turnos de trabajo ¿no? o de coordinarse porque hay gente que se coordina y entonces vienen casi aunque de puntos diferentes pero se encuentran en Mambrilla ¿no? que es un poco también uno de los valores que tiene dibujando por Mambrilla ¿no? que permite a la gente ¿no? ese punto de encuentro y yo creo que ya un poco sobre todo en los entornos del cuaderno en el dibujo se conoce bastante bien la propuesta de dibujando por Mambrilla teniendo en cuenta que Mambrilla un poco da de sí lo que da de sí ¿no? nosotros decimos que lo que hacemos es un poco trabajar la mirada sobre Mambrilla ¿no? sobre esas cosas que están siempre ahí mirarlos desde diferentes puntos de vista desde diferentes puntos de vista que es lo que da la riqueza eso es ¿no? poco a poco vamos con las diferentes ediciones con las diferentes miradas con los diferentes un poco discursos o guiones que preparamos en cada edición ¿no? hay un se va haciendo un buen sustrato ¿no? y que se va ampliando pues con cada edición y con cada persona que que participa en en estas ediciones pues Borca estaremos atentos porque a finales de junio principios de julio es cuando ya sale ese programa y veremos pues eso a la gente que le interese donde se pueden inscribir ya uno se apunta y puede pasar como decimos todo el fin de semana entero o si solamente quiere ese sábado o una tarde una mañana que también está la opción si nosotros eso animamos a la gente a que vaya viendo cómo va la agenda que visitamos tanto las dos bodegas Viña Mambrilla, Bodegas Vizcarra, que vamos al lagar detrás de las cuestas que visitamos lo que es el espacio urbano de la villa de Mambrilla, que vamos al sillón de la reina y vemos toda la ribera burguesa del duero la afición de dibujar pero luego también esa cultura del vino las tradiciones, el paisaje también hay imágenes que hemos visto durante la entrevista que son unas relajaciones sentados ahí en medio del campo dibujando tranquilamente tan ricamente la verdad se crea un ambiente muy especial porque la gente está conviviendo durante esos tres días incluso gente que previamente no se conoce pero hay puntos de unión y vete a saber luego si surgen sinergias, hay colaboraciones o no sé o proyectos que uno tiene en mente de repente conoces a alguien que te ayuda a sacarlo adelante y luego nosotros un poco remarcando esa idea de que dibujando por Mambrilla es un encuentro a la medida de Mambrilla queremos también que la gente que igual esas fechas no puede acudir pueden acercarse en cualquier momento del año a Mambrilla, disfrutar de Mambrilla disfrutar de esos valores que tiene Mambrilla como metáforo de la ribera que solemos decir e incluso utilizar nuestros guiones, utilizar nuestros discursos en torno al vino, en torno al agua, en torno al paisaje y disfrutar tranquilamente de todas esas posibilidades que ofrece Mambrilla de Castrejón Borca, muchísimas gracias por estar con nosotros en 8 Magazine no te he dejado dibujar mucho, perdóname, hablo mucho, lo sé, es lo que tengo, no callo hemos venido a conversar pobre, no he dejado dibujar nada, un placer tenerte por aquí igualmente, Sandra y vamos a hacer otra mini pausa para la publicidad y a la vuelta nos espera Daniel Angulo para que nos diga la previsión del tiempo si se van a mantener estas temperaturas, si no, si va a llover, si no, bueno, todo eso nos responde en unos minutitos queso de sasamón, patrocina este espacio estamos de vuelta en 8 Magazine, ¿cómo estás Daniel Angulo? no bailas, no me acompañas, o sea, me siento súper sola, es súper triste hoy he comido, es que después de comer uno se siente así como un poco ¿pero qué has comido? son horas de un poquito de descansar y tal oye, me estoy viendo ahí en el monitor que tengo un pelo que me parezcan las abubillas, esos pájaros que tienen en una cresta no, que me lo dice tu compañero Gerardo, luego ¿que cómo vas sin peinar? que dice, ay, 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 que te pareces un abubillo yo en la mochila tengo un peine, lo que pasa es que ahora parece mal ir a cogerlo nada, pero ya te lo has bajado, si se te va a quedar un poco me pasa a veces que se me queda aquí detrás así, pero ya he hecho bueno, hemos bailado, nos hemos peinado hemos dicho que hemos comido mucho y que da mucho sopor ahora da un poco de sopor, sí, claro, cuando comes así un poquito pero no pasa nada, las cámaras enseguida te activan, ¿eh? sí, te activan sobre todo las luces y tal me pasa, a veces vengo con un sueño que me muero y veo las cámaras al foco y es como... tienes que ponerte porque claro todo es así, todo por mi público, por supuesto Dani, ¿cómo ha ido la semana? pues ha sido una semana en la que hemos tenido un poquito de todo menos lluvia, pero bueno parece ser que ya como noticia ¿no? porque estamos deseando que haya un poco de lluvia pues va a llover durante el próximo fin de semana pero bueno, eso lo diremos en el pronóstico de momento la semana empezó con frío, con heladas algunas escarchas heladas, porque los cielos han estado despejados completamente el cielo azul y los cielos despejados han estado, ha sido la noticia durante esta semana, hasta hoy que hoy ya estaban un poco nublados cuando venían el lunes, pues al estar los cielos despejados por la noche se escapa el calor y eso favorece que el aire se enfríe primero se enfría el aire en contacto con el suelo y luego se va enfriando y eso pues hemos tenido mínimas fíjate todavía en esta imagen que ahí vemos el pueblo la localidad de Rocinas vemos ahí toda la sierra vemos que los robles todavía están sin hojas pero como digo mucho cielo despejado que ha favorecido que las temperaturas nocturnas fuesen frías luego durante el día ya los primer lunes y martes tuvimos el viento del nordeste te acuerdas que no hacía mucho calor porque estaba presente el viento pero ayer miércoles ya empezó a pararse el viento ya hizo calor y hoy hemos llegado hasta superar los 25 grados en prácticamente toda la provincia mira que imagen más bonita con la peña con la peña carazo mira por ahí he subido yo por esta zona tiqui 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 por aquí he subido por ahí he subido yo hasta la peña por aquí estaba Dani Angulo más o menos así por aquí y estos caballos esto es una imagen que nos ha mandado su Saturnino Vegas pero estos son unos caballos que están ahí en la cina pues comiendo los brotes verdes que han salido con la primavera y bueno todavía los robles no tienen hojas pero como digo pero ya si el campo presenta un aspecto verde estos días si lloviese un poquito estos días pues mejor porque se intensificaría el verde y oleríamos un poco a tierra mojada aunque viene bien a ese olor que huele a veranillo porque abril efectivamente es el mes de la lluvia pero este año hemos visto un poco a llovias abril aguas mil este año no se ha cumplido pero bueno vamos a ver porque algunos años abril suele ser suele ser traer así estas cosas de que no suele llover luego ya viene en mayo y viene lluvioso como lo de lo del calor de mayo mayo no sé qué no marzo ventoso abril lluvioso sacan a mayo florido y hermoso mira fíjate en esta foto que está hecha en un pueblo del Valle del Arlanza vemos estos plataneros a mí me hace mucha gracia esta forma de podar los plataneros porque esto se les poda me dan alergia se les poda se les poda que mal lo paso y luego pues pasa que no echan hojas hasta hasta junio o sea que esto está mal podado para mí para ti esto está mal para mí sí hay gente que luego crea esto pero esto estas podas que se hacen son podas salvajes se les quitan todas las ramas las yemas y esto tardan en salir luego las nuevas yemas porque el árbol los plásboles cuando ya caen la hoja ya dejan la yema preparada en otoño para que en cuanto llegue la primavera cuando llegue el mes de abril empiecen a salir las hojas entonces con esta poda se lo cargan con esta poda se quitan las yemas y hasta junio no sacan las hojas como luego las podan también y hay algunos pueblos que cometen el error de podar estos árboles los plataneros en pleno mes de septiembre dicen que para que así no caiga la hoja pero que falta de sensibilidad hay que decirle a todos estos ahora que se van a presentar nuevos alcaldes nuevos concejales hay que decir que hay que tener un poco de sensibilidad y que los árboles los árboles urbanos no son para nada mobiliar urbano es decir son seres vivos que no son como los muebles que le recortamos de aquí y tal o esto le pintamos no son seres vivos y si les tratamos mal pues al final van a enfermar como está pasando con los plataneros del espolón pero lo curioso como digo es que muchos pueblos quieren parecerse como lo hacen en burgos también lo queremos hacer nosotros pero que tendrá que ver hace otra cosa distinta bueno en burgos pues pues es un poquito pues porque el paseo del espolón es así para dar ese aspecto de túnel verde pero ya vemos que los plataneros del espolón por ejemplo muchos están enfermos porque esas podas continuas les abren enormes cicatrices por ahí entran enfermedades hongos porque también también enferman los árboles sí sí lo he escrito en el periódico y tal y alguna vez se lo comunicó en el periódico en la tele y en todo pues claro raro es que no te escuchen pero bueno van a hacer lo que ellos quieran en fin bueno ya está vamos a cambiar de imagen porque no vamos a seguir por lo menos ahí está está el cargo de conciencia hay que dar esos pueblos por favor ediles técnicos del ayuntamiento no poden los árboles o les pueden por lo menos en diciembre no tengan la osadía de podarles en pleno mes de septiembre que luego al platanero le hacen una faena pero de las gordas vamos en fin bueno cambiamos tranquilidad mira ayer ya empezaron a aparecer nubes altas el atardecer este atardecer en vellanos y vemos ahí esos blancos son endrinos ciruelos que ya están en flor los cerezos están en flor algunos han helado en el valleca de derechas pero bueno algunos han mantenido y ahora están en flor pero fíjate que han perdido casi el 100% de la cosecha vamos a ver cómo resulta un 90% de 100% luego parece que eso luego algunas siempre se salva si otros años ha pasado así que helado que tal y luego siempre algunas algunas salen es verdad que no va a ser un año de cosecha buena pero bueno mucho tiene muy difícil a estas alturas luego se recupera alguna ya hablaremos en junio vale vale y yo y te recordaré esto y te recordaremos esta conversación yo tengo la experiencia de otros años de que ha habido helado y que se ha helado al 100% bueno 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 vamos a ver en algunas zonas depende de zonas porque no siempre hiela en todas partes lo que pasa es bueno pues ya veremos a ver cómo baila Miguel si baila mal o baila bien vamos a pasar de fotos vamos a ver dónde estamos bueno pues que si salimos ahora al campo vamos a encontrar sobre todo unas fincas vamos a ver unos colores amarillos unas extensiones de color amarillo y qué es esto pues esto es colfa el cultivo de la colfa la colfa la colfa ya sabes que estuvo ha estado muy mal vista desde aquella intoxicación que por aceite de colfa hicieron no porque el aceite de colfa pues sea malo en sí sino porque la adulteraron en aquellos casos que produjo aquellas muertes que primero se achacaban las aves luego al final se descubrió que fue el aceite de colfa pero no porque el aceite de colfa sea malo sino porque hubo unos como siempre que quisieron ganar dinero a costa de otros y adulteraron el aceite de colfa ese problema de intoxicación en los años que cañero has venido pues aquí vemos ahora la colfa como digo que es un cultivo que además está muy bien porque es una leguminosa que no estropea tanto el suelo porque el problema que tenemos ahora en estos años que son secos es que los suelos están deteriorados totalmente es que el suelo no vale nada porque está explotado es que no está está drogado no se echan que minerales herbicidas entonces el suelo está sobre explotado no se le trata bien hay un cultivos como la cebada el trigo sobre todo que dejan al suelo muy mal entonces estos cultivos de colfa vienen muy bien al suelo porque le ayudan a crear nitrogenados etcétera etcétera entonces bueno pues ahora están como digo floración la colfa y vemos esos colores amarillos por nuestros campos y también están en floración los pues mira ahí estábamos en un pueblo que se llama garganchón y hemos visto esos endrinos y si nos trasladamos a las altas cumbres a las praderas de la zona norte de la provincia vamos a encontrar esta flor que es el narciso allá en las zonas montañosas tanto por ejemplo en la montaña palentina incluso en las praderas donde hay humedad o en el norte de nuestra provincia y en la sierra también estos días han florecido los narcisos que es una flor muy bonita se les llama también en algunas zonas lirones pero es muy bonito mira incluso aquí tiene la visita de un insecto esta nos la han mandado desde la sierra no podemos identificar el insecto no están muy difíciles posiblemente sea un chinche de estos un chinche pero es el narciso como digo que estos días pues ocupa praderas y es una zona muy bonita sobre todo las zonas húmedas así que tenemos que acudir para ello pues a zonas altas de la sierra o del norte de la provincia vamos a ir pasando porque como digo sin duda también en estar estos días en floración mira esto es un detalle de una que bonita de la flor de un cerezo nos lo mandaban desde el valle de la Arlanza tenemos cerezos principalmente covarrubias pero también es ahí en Puentedura es ahí por toda la zona esta del valle de la Arlanza y esta es la flor del cerezo en detalle algunas han helado otras no como estas que vemos no todas han llegado a helar en el valle de Calderechas habría que ver a ver un poquito más adelante esperar a ver lo que ha pasado tú dices que esperemos pues no hombre que la cosecha va a ser a ver mermada sí pero que bueno que algunas se salvarán siempre siempre parece ser que sí que se ha estropeado todo pero luego siempre empieza a aparecer cerezas alguna bueno pues esto es así ha sido la semana pues ya hemos dado la vuelta a la película pero no ha terminado porque aquí mismo en la ciudad y sobre todo en los sotos en las riberas de los ríos tenemos a los chopos completamente ya pues con hoja oye a ver este vídeo que está un poquito a ver quién ha hecho esto hazle el favor no se ve bien no se ve bien el color de las hojas aquí en este vídeo no este vídeo lo he grabado yo así se ve verde pero ah hay colores rojizos y tal hay colores rojizos bueno no se vea aprecio muy bien el color de rojizos y lo he grabado yo así de urgencia esta mañana pero bueno fíjate que no me he ido muy lejos para grabar esto pero has bajado las escaleras he bajado las escaleras me he ido aquí al puente del río Vena y he grabado porque para decir que bueno pues están saliendo ya las hojas de los chopos está preciosa las hojas ahora tienen un color verde intenso algunas todavía tienen algunos chopos todavía conservan el color rojizo pero bueno que la verdad que es una maravilla pues ahora pasear por cualquier parque por cualquier paseo de la ciudad estamos en primavera en la época de primavera y en la primavera ahora como se nota una flor que nos indica aparte de los narcisos esos que hemos visto hay otras flores que nos dicen que ya es primavera que ya está la primavera que son los dientes de león vamos a ver si el vídeo porque aquí muy cerquita de dónde estamos pues estamos bueno aquí estamos viendo esta aquí sí que se ven algunas hojas rojizas ves tenemos hojas rojizas ves pero bueno el diente de león dónde está el diente de león ahora va a salir ah vale en el próximo vídeo vamos a ir a ver ahí está ahí está mírale este es el diente de león esas flores amarillas que crecen en las praderas mírale por todas las partes que está este es el diente de león como digo que estos días pues inunda lo que pasa es que es un indicador de que la primavera está más que instalada lo que pasa es que estas flores al final como pasa la corta césped otra reivindicación pues a la corta otra y van tres es que tienen una costumbre de estar todo el día estar con desbrozador corta césped con ruido aparte que nos inundan de ruido cuando crece un poco la hierba y dice venga pues déjelo que eche un poco entonces dentro de unos días seguro que hay una corta césped por aquí que arrasa con todas las chiviritas que arrasa con todo el diente de león te estás quedando ahí a gusto eh joder te vas a ir descansado a casa y luego justo esta uno por la mañana ya está ahí la corta césped ya está ahí la toda la corta césped bueno sí la corta césped y esto es el menor más posible porque es que en algunas zonas te echan el glifosfato te echan el quemante que lo llaman así o el herbicida oye tú no irás por ahí cuando les ves con el corta césped echando algo les dirás algo pero cuando hoy no cuando echan el glifosfato este en las cunetas para quemar la hierba pero señores señores de la administración si me están escuchando que seguro que me están escuchando pero tengan un poco de sensibilidad como echan ese quemante o ese glifosfato que es veneno en las carreteras en los alrededores de los pueblos si eso va a ir luego al arroyo y a los ríos qué vida va a haber cómo va a haber caracoles cómo va a haber cangrejos si llenamos todo de veneno en fin madre mía Dani que se hace cada cosa no es que el otro día te estás aprovechando de que tenemos más tiempo fui por la carretera sí fui por la carretera de Cardeña Jimeno y allí ya me encontré que habían echado el glifosfato el quemante ya todas las hierbas como se veía el veneno si este año no hace falta que está creciendo la hierba porque no está lloviendo pues no echen ese veneno que es muy perjudical para todos para el medio ambiente aparte que es un producto cancerígeno que por ahí por la carretera malo malo pasea mucha gente que al final no va a nosotros pues se utilicen ahí sí como se hacía antes cortar la hierba no el veneno y el glifosfato yo no sé quién es responsable de la administración hace estas cosas de verdad pero que es que se ve cada cosa una falta de sensibilidad que eso es lo que tenemos que exigir a los nuestros en las próximas en las próximas ediciones por favor sensibilidad medioambiental ante todo que salgamos a la calle y veamos un ambiente acogedor un ambiente de vida no de muerte pero no decías que no te presentabas este año para concejal pues nos está soltando aquí pues la noticia buena ya no ha salido este vídeo le vamos a repetir porque en el río atentos que lo repetimos en el río vena ya tenemos los primeros patitos mira este es un macho de anades real y ya tenemos ahí las crías los primeros patos esta era una pareja que estaba muy orgullosa de haber sacado ya pues estos patitos estos patitos que vemos esos por ahí ay que monadilla son los primeros de la temporada y esos pues apenas tienen un día un día hace dos días sí han salido ahí del huevo seguro que muy cerca de donde estamos trabajando porque esto está aquí grabado aquí cerca había un nido ahí con once o doce huevos ahí estaba ahí incubando durante dieciocho días la mamá pata está incubando y han salido ya los patitos fíjate qué magia es la primavera y qué cosas ocurren al lado nuestro qué bonito si respetamos la vida si somos generosos con la naturaleza la naturaleza nos va a reportar muchas cosas si la tratamos bien como estos momentos mágicos alegres como ver las flores pero hombre hay que respetar un poquito la vida los árboles que son nuestros hermanos lo he dicho muchas veces aquí plantemos árboles plantemos árboles por todas partes alcaldes nuevos concejales que van a salir zonas que están un poco así baldías zonas que están por ejemplo sin sembrar pues plantemos árboles 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 que si no no tenemos cómo abrazar un árbol y los que somos muy nerviosos tenemos que abrazar árboles para que nos lleve de buena energía de buena vibra uy que tenemos tres minutos solo para el mapa que está en la campaña la campaña que tenemos los primeros patitos que tenemos los primeros patitos como los llamamos y muy cerca de nosotros además los patos es decir que suelen sacar hasta 11 o 12 pero muchos son depredados por visones nutrias bueno pero estos tres han llegado a buen punto estos han llegado a buen punto de momento ay calla pobre pato vamos con el pronóstico del tiempo mañana tenemos cambios a la vista por fin va a llegar la lluvia se va a inaugurar el fin de semana con lluvia ¿por qué? llega ese frente como vemos por la tarde hoy ya hemos tenido nublado pero mañana va a haber chubascos además que pueden ir con tormenta vemos que va a haber toda la provincia más o menos pero por más por el oeste va a haber chubascos en esta zona incluso tormentas y que va a llover además de forma ya más seria más abundante por el oeste de Castilla y Ereón y también por Galicia por Galicia lo hará por la mañana luego por la tarde esos chubascos esas lluvias este es el frente que nos llega mañana se irán trasladando hacia el interior así que mañana por la tarde tormentas y chubascos y luego ya de cara a la madrugada del sábado pues ya vamos a tener lluvias ese frente va a ir cruzando y va ¿ves? va a ir cruzando ese frente y nos va a dejar lluvias esto como es a mediodía este mapa pues ya el frente estará por aquí a mediodía es decir que ya a mediodía ya habrá caído lo que te haya tenido que caer ya no va a llover ya no va a llover a partir del mediodía ya pero poquita lluvia sí, va a ser poco pero bueno sí que va a llover algo como digo de madrugada llega ese frente luego habrá algunos chubascos por la tarde pero de distribución irregular y ese frente dejará lluvias de madrugada y por la mañana luego se irá se abrirán claros y este día van a bajar las temperaturas porque tras el frente siempre llega aire más fresco así que si mañana vamos a tener por ejemplo 24 grados de máxima el sábado nos vamos a quedar con 18 19 ya digo lluvias por la mañana amanecerá muy nublado y decimos uy que día más gris tranquilidad que luego mediodía y ya saldrá el sol y luego algún chubasco débil por la sierra poca cosa eso para el sábado avanzamos ya en el fin de semana el frente ya se aleja el domingo ojo porque entra viento del noroeste el domingo va a llover en el Cantábrico no va a ser buen día para ir al Cantábrico va a estar lloviendo ahí en el Cantábrico en Pirineos va a llover y en nuestra provincia va a llover en el norte por la mañana va a entrar viento del norte y eso va a hacer que los cielos estén muy nubosos en todo el Cantábrico en el tercio norte vaya a llover y que este día las temperaturas a pesar de que va a entrar viento norte van a subir un poco pero vamos no mucho 20 grados ya digo lluvias en el norte este día así que va a estar lloviendo toda la mañana y por el sur no el sur va a estar despejado por el sur de la provincia entra viento del norte pero este cambio de tiempo va a ser solo el fin de semana porque ya la próxima semana otra vez vuelve el tiempo estable y vuelven a subir las temperaturas de hecho el lunes vamos a ver ya el mapa del lunes que es un avance ya ha desaparecido la lluvia bueno se queda muy aislada la lluvia habrá algunas nubes pero desaparecerá la lluvia y este día vuelven a subir las temperaturas el viento otra vez será flojo ya tendremos máximas de 21 o 22 grados y en los días siguientes como avance a partir del martes miércoles sobre todo ojo porque las temperaturas se van a disparar y serán días como hoy de 24 o 25 grados es que nos dijo ayer David de Cultura de Flor que había escuchado que la semana que viene íbamos a alcanzar los 30 grados vamos a ver lo que pasa y le dije pues le preguntaremos a Dani aquí el profesional para que nos diga esto siempre va a ser las próximas semanas van a subir las temperaturas porque se va a colocar una borrasca al oeste de Portugal y que nos va a enviar viento del sur entonces van a subir pero vamos a ver porque 30 grados es mucho vamos a ver cómo evoluciona la próxima situación sí que es verdad que miércoles por ahí podríamos alcanzar 26-27 grados pero vamos a ir viendo y ya el jueves poco a poco ya el jueves ya hablamos del asunto y sí que parece que para la gente que está esperando lluvia que podríamos llegar a principios de mayo podrían llegar llegar algunas lluvias necesarias habrá que esperar a mayo Dani muchísimas gracias a ti un placer estar contigo que tengas buena tarde la termines bien igualmente que te has activado ya más sí ya me he despejado ¿ves? ya se ha despejado si es que este programa no falla amigo es así muchísimas gracias por estar ahí que regresemos mañana a las 16.40 feliz tarde adiós